Si nuestra preparación todoterreno se limita a aumentar rueda, cambiando llantas y neumáticos por otros específicos 4x4, con dibujo especial y mayor perfil, podemos llegar a una solución de mínimos bastante efectiva y poco dañina para el coche. Si lo que estamos buscando en cambio es una preparación completa y un cambio estético notable, entraremos en el terreno de las homologaciones y legalizaciones. Afectará no solo al cambio de ruedas, sino también a los ejes, transmisión, motor, frenos y carrocería. Unos cambios con los que podremos superar fácilmente y ampliamente los 6.000 euros. Los mejores vehículos para llevar a cabo una preparación 4x4 son los auténticos todoterrenos de los años 80 y 90. Disponen de un chasis de doble larguero y suspensión de ejes rígidos delante y detrás. Los más codiciados son los pertenecientes a marcas como Nissan, Toyota, Mitsubishi, Mercedes o Jeep. Por modelos, los favoritos de los preparadores por su resistencia, por la disponibilidad de piezas y por los óptimos resultados finales suelen ser Jeep Wrangler, Nissan Patrol GR, Mitsubishi Montero, Toyota Land Cruiser, Suzuki Samurai y Mercedes Clase G. También es posible preparar otros coches fácilmente como el Nissan Terrano, Suzuki Vitara o Land Rover Discovery, pero hay que tener en cuenta que no son vehículos tan duros y no llevan eje rígido delantero, lo que complica la preparación. Aunque la finalidad de las modificaciones es circular por los lugares más inaccesibles e irregulares, también hay que tener en cuenta que también tendremos que usar estos coches por carretera y, por lo tanto, para poder hacerlo es necesario legalizar y homologar las reformas, lo que implica cumplir muchas reglamentaciones con actualización a fecha actual. Para realizar un estudio profundo de las preparaciones y las soluciones legales a aplicar, te recomendamos que siempre te asesores con profesionales experimentados como Inaga, una oficina de ingeniería de Vigo con gran experiencia en legalizaciones de todo tipo de vehículos y especialmente 4x4. Y es que, con las preparaciones completas de todoterreno, estaremos poniendo al límite todos los componentes del vehículo, desde el neumático hasta el motor. Todos ellos estarán sometidos a un esfuerzo para el que no han sido concebidos. El chasis de doble larguero es una arquitectura usada en los camiones, que hoy en día conservan contados vehículos, generalmente pick-ups o coches poco habituales como el Toyota Land Cruiser o el Jeep Wrangler. Existen buenas razones de seguridad y ligereza para que la industria de la automoción haya abandonado casi por completo este esquema de construcción.